Kalev, ¿por qué no sales a jugar? Papá me castigó. Ah, bueno. Papá te quiere mucho, aunque te ponga un castigo. Oye, ¿te acuerdas cuando plantamos el árbol? Ajá. Creció muy rápido. Pero luego... Se cayó. ¿Y qué hizo papá? Lo amarró. Exacto. ¿Y crees que eso lastimó al árbol? No, lo ayudó a crecer bien. Sí, Jehová y papá también tienen que corregirte para que crezcas bien. ¿Te acuerdas qué dice la Biblia? Jehová disciplina... Ah... Jehová disciplina a quien ama. Ah. Eh. ¡Ah, Kalev! Te quiero, papá. Si me disciplinas tanto, es que me quieres mucho. Sí, Kale. Mucho.